José Hermano y Natalia llegan esta noche. Ya casi no vienen a visitarme. Bueno, pero no me quejo. Así son los muchachos. Sí, hasta pronto, Fernanda. ¡Se colmo! ¡Se colmo! Ahora la vecindad se va a convertir en un mercado. ¿Por qué dices eso? Ese tipo, el amigo de Kikis, el pollero. Está vendiendo sus pollos ahí en la puerta. Bueno, a lo mejor el dueño de la vecindad le dio permiso. A mí se me hace que está celoso, Piro. ¿Yo celoso? ¿Y a Fede qué? ¿Por qué tengo que estar celoso? No quieres darte cuenta, Piro, pero voy a darte un consejo. Si de veras la Kikis te interesa, declárale tu amor, pero ya. No vaya a ser que el pollero ese te come el mandado, ¿eh? ¡Uy! ¡Dítenlo! ¡Díjame! Le pedí que no fuera y no me hizo caso. Ella se fue a hablar con el naco ese. Bueno, es natural. Mira, Mauro, tú y yo tenemos que aliarnos para separarlos. Tú te quedas con Carla y yo con José Julián. ¿Cómo la ves? Mauro. ¿Tú qué haces aquí? Vine a buscarte, Mauro, porque tenemos que hablar. Te juro que no me dio tiempo. Fue ella quien me besó, Fraquita. Sí, sí, claro. Y tú te dejaste. Mira, Fraquita, no me gusta hablar mal de las chavas. Yo te quiero a ti. Mercedes no me importa. Entiéndelo, por favor. Claro, de Mercedes no hablas mal, ¿verdad? Pero de mi papá sí, y no lo voy a permitir. ¿Y qué quieres, que hable bien después de lo que hizo? ¿Crees que actó bien? Dime. ¿Crees que mi mamá se merecía que él se haya ido dejando la enferma? No, 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 no creo que esté bien. Pero tampoco creo que mi papá haya hecho eso. Mi papá no es ningún canario. No para mí lo es. ¿Ah, sí? Pues si piensas así, creo que definitivamente estamos perdiendo el tiempo. No tiene caso seguir hablando. Pues como quieras. Sí, sí, como yo quiera. Ya puedes seguir besándote con Mercedes o con quien te dé la gana, ¿eh? ¡Estúpido! Ay, no, yo mejor me voy. No, 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 no te vayas. Déjala que se vaya. Lo que tengo que hablar contigo no tiene por qué escucharlo. Es que yo no tengo nada que hablar contigo. Lárgate y déjame en paz. ¿De veras quieres que te deje en paz? Lárgate, mira que puedo cometer una locura. Es lo que quiero, Mauro, que volvamos a cometer otra locura. Ay, yo no entiendo nada. ¿Por qué no le cuentas a tu amiguita? ¿Sabes quién soy yo? La madrastra de Mauro. Su madrastra y su amante. Ay, qué bueno que viniste, Romina. ¿Y eso? Ya me voy. Ya estoy recuperada, Romina, y quiero empezar una nueva vida. ¿Y a dónde piensas ir? Al único lugar que tengo, a la casa de Fernanda. La verdad me da pena. Anoche se casó José Armando y no pude ir. Ya sabes que de noche no puedo salir. Ay, no creo que haya ningún problema con la señora. Todos sabíamos que estabas a media luz y que, bueno, no podías salir de noche. Sí, después se lo explico, mi amiga. ¿Me vas a acompañar? Bueno. Ay, espero que José Miguel no esté. Ay, vámonos. Bueno. Después de todo, me duele mucho dejar esto. A los amigos. Y la verdad, también tengo que confesarles que me da mucho miedo. Y tú no te preocupes, te vas a componer. Yo llegué igual que tú. Ay, padre. Caricia, no te puedes ir. ¿Pero por qué, padre? Hoy tú vas a iniciar la oración de la serenidad. Queremos que te vaya muy bien y que nunca más vuelvas a recaer. Dios, concédeme la serenidad. Dios, concédeme la serenidad. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y valor para cambiar las que sí puedo. Y valor para cambiar las que sí puedo. ¿Qué? ¿Bravo? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Cuídate! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Estás muy pálida, hija. Es que no me he sentido nada bien, don Arturo. ¿Quieres que llame al doctor Íñigo? No, don Arturo. ¿Para qué? Mi mal es del alma. Quizás sería mejor morirme. No, no digas eso. ¿Por qué Julio me hizo esto? Mira, hija, yo conozco a mi hijo. Sé que no es capaz de actuar así. ¿A Julio le ha pasado algo, Fernanda? No, don Arturo. Julio está muy bien. No le ha pasado nada. ¿Y cómo lo sabes? Mauricio me lo dijo. Julio está viviendo con Rebeca Santos. Bueno, y eso es todo por hoy. ¡Ey, ey, ey! Pero no se vayan todavía. Quiero recordarles que mañana, después de la clase, será el evento para la colecta de fondos para el taller de inventos. ¡No estoy divertido, profe. Vamos a triunfar. Y eso no es todo. Después de la carrera, comenzaremos a trabajar en el periódico estudiantil. Va a ser una gran oportunidad para todos. ¡Bravo! No, Fernanda. Te repito que conozco a mi hijo. No lo creo capaz de enredarse con una mujer como Rebeca. Pues quizás no los conozca tan bien, don Arturo. Mejor está con ella. Te juro que no. Te repito que a mi hijo algo le tuvo que pasar para que se haya ido así. Ay, San Arturo. Él te quiere, Fernanda. Yo sé que solo te quiere a ti. Ojalá. Ay, con permiso. Señora Fernanda, la busquen. ¿Quién? Rebeca Santos. Estoy muy agradecida por el apoyo que me han dado. Cuando llegué aquí, me sentía destruida. Sin fuerzas para controlar mi adicción. Y todos ustedes me ayudaron. Y usted, Pablo Cardona, ¿cómo puedo pagarle todo lo que ha hecho por mí? Muy fácil, Caricia. No volviendo a caer, teniendo la misma fortaleza que has demostrado hasta ahora. Sí, padre. Se los prometo a todos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Pero me lo prometo a mí misma que no volveré a caer. ¡Bravo, bravo! Este es un pastel que te hicieron tus compañeros para tu despedida. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Señor Thompson, quiero que mande a recoger todos los diarios de la empresa. No quiero que se encuentre ni un solo periódico, ¿entendido? Ana. ¿Con quién hablaras? No recibas a esa mujer, Fernanda. ¿Por qué no? Porque solo va a hacerte daño. Esa rebeca es un demonio. No la escuches. Hazme paso, hija. ¿Qué pasa, Marta? Vine a hablar contigo, Fernanda. Y de aquí no me voy sin hacerlo. Solo estaba dando órdenes para que todo esté listo cuando lleguemos, amor. Mira, Susana. ¿Qué? Yo quiero que tú me permitas actuar como yo lo vea conveniente. A final de cuentas, soy tu marido y quiero estar al tanto de todo lo que pasa en la empresa. Además, estoy seguro que estando en ese ambiente podré recuperar la memoria. Deja que yo me encargue de todo. Me conformo con que te encargues de hacerme feliz. ¿Sí? Pero muy feliz, ¿sí? Exageradamente feliz. Como anoche. Bueno, ma. Fue inútil, mamá, fue inútil. No pudimos reconciliarnos. Es que Carla define a su papá y es natural. Pero yo seguiré pensando que Julio Montesino es un cobarde. ¿Y si estuviéramos equivocados? ¿Qué quieres decir? Bueno, no sé. No sé, pero yo tampoco puedo creer que Julio haya hecho eso. Bueno, ¿y entonces dónde está? Ay, no lo sé. No lo sé, pero te lo juro, me duele mucho ver sufrir a mamá. También sufres por Romina, ¿no? Sí. Yo sufro por Romina, tú por Carla. El único que está feliz es el chaparrín. Menos mal. Hola. Hola. ¿Y ustedes qué? Queremos ver a Fernanda. Mire, señora, nosotros prometimos no hacerle preguntas a mamá, pero a usted sí podemos hacérselas. Ah, por supuesto. ¿Qué preguntas quieren hacer? ¿De dónde se conocen usted y mamá? ¿De dónde? Mis hermanos y yo queremos saber de dónde conoce usted a nuestra madre. Perdóname, pero le hice una pregunta, señora Caricia. ¿No me va a responder? Bueno, ¿a qué se debe esa pregunta, José Miguel? Muy fácil, Romina. Simplemente que queremos saber. ¿Me va a responder o no, Caricia? Le pregunté que de dónde conoce usted a mi madre. ¿Enrique? No, 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 no. Este no es momento para hablar. ¿Ah, no? Es momento para amar. Yo quiero... Van 50 mil pesos. Pócar de reyes. Lo siento, Enrique. Volviste a perder. Estoy limpio. Espero que no tengas inconveniente en regalarme un último trago, ¿no? Claro, señor Ramos, enseguida. ¿Qué pasó con tu suerte, Enrique? Últimamente no te va nada bien en el juego. Tienes razón, Duval. Últimamente me he convertido en un perdedor. ¿Y cómo vas a solucionar el problema? No lo sé, la suerte me ha abandonado. Por eso precisamente vine aquí para ver si me reponía. Pero ya ves, Diego. Necesito tu préstamo. Qué pena me das. Digo, ¿de verdad estás sin problemas? Enrique, tú deberías saber que yo no presto. Bueno, tengo este casino que por cierto es ilegal, pero yo no soy prestamista ni casa de asistencia. Perdiste mucho dinero esta noche. Y me vas a pagar. No voy a desistir. Vine aquí para hablar a solas con Fernanda y no me voy a ir hasta que lo haga. Pues no sé cómo lo va a hacer porque de aquí no me voy. En algún momento tendrá que desistir de su idea. Usted no me conoce, don Arturo. A pesar de haber vivido en su casa y ser muy amiga de su esposa, no me conoce. Soy muy paciente y sé esperar. ¿A qué vienes? A decirme que ya te saliste con la tuya. A restregarme en la cara que eres la mujer de Julia. Eso no es cierto, Fernanda. Esto no es más que una vil mentira. Caricia, no entiendo por qué te pones a la defensiva. Yo tampoco. José Miguel no te ha ofendido, nada. Hice la pregunta porque, te repito, nosotros queremos saber. Ay, bueno, ya, José Miguel, no te hagas. Sí, mira, tú no tienes ningún derecho, ninguno, en meterte en nuestras vidas. Ahora me dejas más confundido, Romina. Porque esa reacción no la entiendo. ¿Ah, no? ¿Por qué no buscas dentro de ti, en tu conciencia? Pregúntate, pregúntate si no me has engañado. Por supuesto que no, Romina. Ay, pues sabes que no te creo nada. Además, no estamos aquí para hablar de nosotros, sino que mi madre quiere ver a Fernanda. ¿A eso es a lo que vienes? Mira, soy mayor de edad, dueña de mis actos y sé lo que hago. No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Y últimamente usted diga, no, don Arturo, me voy. Pero voy a volver en otro momento que pueda hablar contigo a solas, Fernanda. Está con ella, don Arturo. Yo lo sé, está con ella. Cálmate, Fernanda. Cálmate. ¿Caricia? A Romina. ¿Se acuerda de mi amiga Caricia, don Arturo? Claro que sí. Además, nos vimos en el hospital cuando estabas bien mal. Aunque no tuvimos la oportunidad de conversar. Así es. Y ella es su hijita, Romina. Es la novia de José Miguel. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Te he dado consideraciones que nunca le he dado a nadie. Yo te lo agradezco. Es cierto que nunca te he prestado. Pero en cambio le has quedado debiendo a la casa como ahora. Y es mucho dinero, Enrique. Así que te doy hasta mañana para que me pagues. Está bien, Diego. No te preocupes que mañana tendrás tu dinero. ¿Juan? Sí, don Diego. Busca a Serapio. Quiero que los dos vengan inmediatamente. Sí, don Diego. Ya eres toda una suegra, amiga. Ay, amiga, ni me lo recuerdes. Debe sentirse muy extraño que se case un hijo tan jovencito, ¿verdad? Pues sí, pero... no me quedó más remedio, ¿no? Que aceptarlo. No me puedo oponer. Ellos se quieren. Son responsables. Bueno, ya, ya háblame de ti. ¿Cómo estás? Ay, feliz, ¿verdad? Ay, ya me dieron de alta en el centro de rehabilitación. Ya no tengo que volver a ir. Esa sí es una buena noticia. Me alegra tanto. Ay, yo me siento muy feliz. Con toda la razón. Y además, tengo un proyecto. Después se lo platico. Lo discutí con el padre Cardona y le gustó mucho la idea. Así que vamos a ver. Pues de más está decirte que te quedes a vivir aquí conmigo. Fernanda, yo no creo que esa sea buena idea. ¿Qué explicación le vas a dar a tus hijos? Ya preguntaron que de dónde se conocían ustedes. Bueno, pues para tener a mi mejor amiga en mi casa no tengo por qué dar explicaciones. Ay, señora. Lamentablemente creo que se equivoca. José Miguel quiere saber. Y lo mismo José Julián. Son muchas las cosas que José Miguel quiere saber. Romy, por ejemplo, ¿por qué tú apareces y desapareces de la nada? Ese hombre que acaba de salir me debe muchísimo dinero. No se preocupe, don Diego. Yo soy muy buen cobrador, ¿eh? Y usted ya me conoce bien. Sabe de lo que soy capaz por cumplir sus órdenes. Ah, sí, ya, claro. Ya me lo demostraron con la estupidez que hicieron con mi cuñado. Ni crean que se me olvidó que no fueron capaces de acabar con él, ¿eh? Así que no me vayan ahora con ese cuento de que son muy eficientes par de inútiles. Pero bueno, volviendo al hombre ese, le voy a dar una oportunidad más. Hasta mañana. Tiene que pagar y si no lo hace, ustedes se van a encargar de él. A mí nadie le queda debiendo dinero. Diego, no se preocupe, don Diego. Mire, don Arturo, por más que nosotros queremos hacernos los locos, por más que aparentamos no darle importancia al asunto, la realidad es que son muchas las cosas que queremos saber. Mire, don Arturo, por ejemplo, eso de la herencia, doña Lucrecia nos habló de eso. Nos dijo que uno de nosotros es el heredero y queremos saber ¿heredero de qué? ¿De qué, don Arturo? ¿Qué es lo que heredamos? No sé eso nada. No hay ninguna herencia. Lo que pasa es que Lucrecia pues no sabe lo que dice. Habla de incoherencias. Perdóname, pero nosotros creemos todo lo contrario. Creemos que la más coherente aquí es doña Lucrecia. ¿Todo el mundo se ha vuelto sordo en esta casa? ¿Que no oyen que están llamando a la puerta? ¿Que alguien venga a abrir? Lo último que faltaba que la señora de la casa tenga que abrir la puerta. Eso es lo que pretenden ustedes la servidumbre. Abrir una puerta no resta méritos a nadie. Fíjate, yo voy a ir a abrir. Ese es tu deber. ¿Qué esperas? ¡Qué flores más bellas! ¿Seguramente son para Carla? Pues fíjate que no. Son para ti, para mí. A menos que aquí haya otra Lucrecia Montesino. Y eso sería terrible. Porque contigo basta y sobra. No abres la boca sino para decir sandeces, ¿verdad? Léemela. ¿Qué dice la bendita tarjeta? Casi estoy por creer que de verdad se equivocaron. Y este ramo no es para ti. Dime de una vez lo que dice la tarjeta. para la dama más elegante que he conocido en mi vida, Lucrecia Montesino, de su más ferviente admirador. Hola, jóvenes. ¿Cómo está, don Roberto? Bien, bien. Gracias. ¿Y ustedes? ¿Y Mauro? Se quedó haciendo un trabajo, pa. ¿De verdad no se fue a ver a...? No, papá. De verdad se quedó haciendo un trabajo. Te estoy oyendo, Tito. Cálmate. Gracias. Maurín me prometió no volver a ver a Irma. Bueno, papá, ¿y qué? ¿Tú no fuiste la constructora? En este momento me importa muy poco que la constructora se vaya a la quebra. Yo creo que es mejor decirle la verdad a la señora Fernanda. ¿Eso te corresponde a ti, no crees? ¿A qué verdad se refieren? Con permiso, señora Fernanda, su medicina. No, no, ya. Hasta cuando medicinas estoy harta de tantos medicamentos. Hasta que el doctor lo indique, señor. Usted sabe que todos queremos que se ponga bien cuanto antes. Así es, amiga Púrfano. Ya lo quiero, Juanito. ¿Cuándo será que te terminas de morir para yo quedarme con Julio Montesino y con toda su fortuna? Agua, agua, agua. ¿Qué haces, mi amor, eh? Estoy viendo la manera de hacer crecer la empresa. Ay, pero ya bastante hiciste con hallar la forma de no vender y de no irnos a la ruina. Sí, pero con los negocios hay que siempre estar encima. Ay, cómo me gustaría hacer un negocio para que estés pendiente de mí. Ay, pues tú eres mi esposa. ¿Y? Y siempre te voy a atender. ¿Está pendiente de mí? Siempre. Bueno. Bueno. La quiebra. Papá, por favor. Ay, tío, mira, yo voy a mandar un mensaje al espacio sideral para que te manden un pasaporte a la felicidad, ¿sí? Bueno, yo quisiera creer en Mauro, pero... ¿Pero qué, papá? No es posible que estés discutiendo nuestros problemas delante de estos imbéciles. Bueno, bueno, nosotros volvemos otro día. Sí, Diana, mejor otro día hablamos, ¿no? Ay, no, no tienen por qué irse. Ustedes son mis invitados. No me importa, Linda, mejor después hablamos. Buenos días, don Roberto. Buenos días. Buenos días, que les vaya bien. Bye, Moni. ¿Esta visita fracasó? Oye, tú no puedes prohibirme que yo reciba aquí a mis amigos y mucho menos a Chava, que es mi novio. Vergüenza debería de darte decir que eres la novia de un naco. ¡Ya basta! No es posible que esa mujer les haya hecho tanto daño. Y lo que es peor, que sigan permitiendo que se los haga. Eva, vamos a pedir pizza para comer. Dígame cómo le gustó a usted. La que ustedes prefieren, joven. Eva, acuérdese de avisarle a su amiga para el trabajo de sirvienta. Sí. Gracias. Hola. No se queda nada, ¿verdad? Ay, los recuerdos, mi amor. Los recuerdos de los momentos maravillosos que pasamos aquí. Ya sé. Dame otro beso para que haya otro hermoso recuerdo. ¿Sabes qué? Ahora ya puedo morir tranquila. He sido la mujer más feliz de la Tierra. No, mi amor. No hables de morir porque... Porque si tú me abandonas, yo me quito la vida, Natalia. Si tú me faltaras, yo me moriría, Nati. ¿Qué verdad es esa que me tiene que decir? Lo que tenemos que decirte es que yo no soy la madre de Romina. En una ocasión me hice pasar por su mamá para que José Miguel no tuviera vergüenza de ella por no tener precisamente mamá. ¿Y dónde está tu mamá, Romina? Murió. Murió cuando yo era una niña. ¿Y ustedes dos dónde se conocieron? ¿Qué pasa? ¿Hay algo más que yo deba saber, Romy? Sí, señora. Dejo que decírselo aunque... aunque eso signifique perder a José Miguel. yo... yo... trabajo como... como bailarina del salón de Rubí. Y eso es lo que vine a decirte, José Julián. Está bien, está bien. Está bien. Ahora, respecto a lo que pasó esta mañana... Te di un beso, pero no hace falta hablar de eso. Para mí ha sido uno de los momentos más hermosos de mi vida y no quiero echarlo a perder con palabras. Eres muy hermosa, Mercedes. Francamente, mereces encontrar un chavo que sepa apreciarte y que te quiera de veras. Gracias por el buen deseo, pero no. Yo solo deseo ser querida por ti y lo voy a conseguir, José Julián. Estoy segura que lo voy a conseguir. ¿Por qué tardaste tanto? ¿No ves que me haces sufrir con esa espera? ¿No ves la ansiosa que estoy para que me hagas feliz? Cálmate, chiquita, cálmate. No se te olvide que las cosas buenas se esperan. Es verdad. Antes de que entremos en materia, ¿ya hablaste con Fernanda Lavalle? Lo intenté, pero esa mujer no ha ido por la estética. cuando vayas ya sabes que tienes que hacer. Te tienes que hacer su amiga. Sí, así lo haré, así lo haré, pero vamos a entrar en materia. Bueno, hasta mañana. No, 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 no. ¿Cómo hasta mañana? Espera un momento, Romina. No, no puedo. De verdad, no puedo, José Miguel. Tengo muchísima prisa. Mira, mejor mañana nos vemos en la cafetería. Tengo que decirte algo. Ay, Romina, siguen los misterios. ¿Qué tienes que decirme? Algo que va a cambiar nuestras vidas, José Miguel. Fernanda, ¿estás segura de lo que piensas hacer? Totalmente, es lo mejor. Mamá. Amor. Caricia. Espera un momento, mi amor, tengo que decirte algo. Por fin tienes algo que decirme. La madre de Romina, Caricia, se va a quedar a vivir con nosotros. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? Sí, señor, espero que sea de su agrado. No sé si usted come lomo o qué, pero más le vale que se lo vaya a comer porque se le ofrece algo más, señor. ¿Quiere champán? No. ¿Sabes? Eres la chef más hermosa que yo he visto en toda mi vida. Si yo no fuera un hombre casado, si no amara tanto a mi esposo, me enamoraría de ti. Pero yo solo acepto propinas de besos, como 800. ¿Tienes? muy bueno para dar rotinas. Yo para recibir. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Cabeza. Y ese nombre de nuevo me viene a la cabeza. El nombre de Fernanda. permiso. No, espere, espere, por favor, no se vaya. Antes dígame lo que quiero saber. ¿De dónde se conocen ustedes? ¿De dónde? Casualmente, Caricia y yo somos amigas del pasado. De hace muchos años fuimos compañeras de trabajo. ¿Sabes qué pienso yo, mamá? Que son muchas las casualidades. Así como también fue casual tu encuentro con Julio Montesí. Ya vas. Por favor. Eso deberías decírtelo tú misma, mamá. Que ya basta. Ya basta de tantas mentiras, tantos engaños, mamá, porque mis hermanos y yo ya estamos cansados de todo, mamá. De todo. Ven, amor. Gracias. ¿Cómo sigues del dolor? Bien. Se me alivió un poco el dolor de la cabeza. Descansa, amor. Que mañana, mañana va a ser otro día, vas a ver. Sí, así es. Mañana será otro día y ahora... ahora quiero dormir. Quiero dormir porque solo así me olvido del desorden que hay en mi cabeza. Ven, a dormir. Gracias. Esto me sigue pareciendo una gran locura, Fernando. No, no lo es. Es lo mejor que puedo hacer. Solo tengo que salir de aquí sin que mis hijos se enteren. Así que voy por la puerta del jardín y me voy en un taxi. Yo voy a ir contigo. No, sin falta, créeme. No me vas a convencer, quieras o no, te voy a acompañar. Es una locura lo que piensas hacer. ¿Qué pasa, mi amor? Hogar, dulce hogar. ¿Qué era? ¿Qué pasa aquí? Bueno, sí sabían que veníamos, ¿verdad? Sí, pues no sé dónde estén todos. Vamos a buscarlos ayer. por orden de los poderosos soberanos del espacio sideral de donde le viene toda la gracia y belleza a esta cosa divina que soy yo, se decreta. Número uno, ya que no se hizo una despedida de solteros a este joven y venturoso matrimonio, se hace una bienvenida de casados. ¡Bien! Número dos, número dos, en esta fiesta debe reinar la alegría y la diversión y todos deben participar de ambas cosas y aquel que no lo haga ¡fracasa! Cuéntamelo todo, por favor, me muero de la curiosidad. ¿Cómo te fue? Ay, maravilloso, Carla, maravilloso, maravilloso. José Hernando es el hombre más feliz del mundo, junto conmigo y... Ay, qué maravilloso. Y ya no sabes el gusto que me da escucharte eso. Qué felicidad, qué bueno. Muchas gracias, Carla. Ojalá que cuando te cases con José Julián, él también sepa hacerte muy feliz. ¡Muy feliz! Ay, no seas acamparadora, Carla. Deja que la recién casada hable también con los demás. Ven, Natalia, quiero que me cuentes todos los pormenores del matrimonio porque tengo el presentimiento que muy pronto me voy a casar con el hombre que amo. No te preocupes, Carlita, que al quitarle el novio a una muchacha tan buena como tú pues es muy mal visto por los dioses del amor, del espacio sideral. No te preocupes. ¡Gracias! ¿Quién es usted? Aquí las preguntas las hago yo ¿Quién es usted y qué hace aquí en esta casa? Soy Enrique Ramos y quiero hablar con mi esposa No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más difícil 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 No hay nada más difícil